El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que su administración ha velado en todo momento por el bienestar de las familias mexicanas y cierra con una estabilidad económica que ha sido prioridad para su gobierno. Los gobiernos de México y Estados Unidos hicieron un repaso del Estado que guarda la relación bilateral en la coyuntura de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el impacto de la política migratoria del presidente Donald Trump. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su equipo de colaboradores presentaron el dictamen técnico sobre la viabilidad del nuevo aeropuerto internacional de México, que contempla dos opciones, continuar con la construcción actual en Texcoco o detener la obra y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. Con ocho horas de competencia este viernes y mostrando un alto grado de desempeño, el equipo mexicano que participa en el Mundial de Robótica First Global 2018 se coloca entre los primeros 15 lugares de los 160 países participantes. Con la presencia del jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, fue presentada la playera alusiva a la edición 36 de la Maratón Internacional de la Capital, que se correrá el próximo día 26. El grupo Timbiriche espera la respuesta de Thalía para cantar en el Teatro Hulu del Madison Square Garden de Nueva York, el 20 de septiembre próximo, como parte de la gira Juntos, que concluirá el 31 de diciembre en Acapulco, Guerrero. Con el poemario William, el escritor Freddy Israel Villanueva Martínez obtuvo el quinto premio de poesía joven Alejandro Aura, que otorga el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura Capitalina.